Y volvemos al calor, porque las altas temperaturas no solo nos afectan a nosotros, los animalitos también tienen que buscar remedios para pasar estos días tan tórridos. Y en el Biopar de Valencia han descubierto que nada mejor que jugar con agüita o directamente darse un buen chapuzón. Por no hablar de alimentarse a base de helados, de frutas, de verduras o de sus platos favoritos, pero en formato refrescante. Así además de hidratarse, pues la diversión está más que asegurada. ¡Gracias!